qué onda para que tengo otro vídeo más se llama tú no eres mi ex de tito torbellino júnior me la compraron por instagram y les dejo las redes sociales en la descripción de mi canal para que vean ahí un mensaje y ya saben comenten compartan y suscríbanse también muy importante en todas las redes sociales esta canción está original en la colón de fa en tono de sí demol y produce sol menor y los tonos que lleva en la escala de sí demol pues para que sepan y la música empiezas y no hace así va la música muy parecida al original y se lo explica la primera parte no explicar por partes lo primero que le voy a explicar se repite cuatro veces lo mismo que es esto vieron una vez más y hace esto es una vuelta no vean bien y la otra vez igual 3 4 hace vieron igual son más avanzados si son más avanzados metan el trino aquí que el trino es este o si son principiantes normalito una vez más acuérdense que son cuatro veces la primera empieza aquí aquí es uno uno dos tres cuatro y después hace y vamos a poner la canción nomás para ver que esto es una parte miren vamos a repasar los puntos con la canción vamos a usar de uno dos tres miren uno dos tres cuatro ok después de las cuatro veces eso este tererere tener 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 y lo después hace eso lo hace lo mismo pero dos veces miren eso lo que hace no es todo y esto tenemos esto no y lo y lo y lo y lo hace después a ver a ver a ver así después y lo después simplemente creo que así es a ver a ver ok la otra cosa que hace ok después hace eso después y lo hace eso es que está como un poco difícil explicarlo pero voy a buscar la manera para que no se hagan bola después de esto hace eso no y vamos a ver que hace después de eso para no se lo bola a ver hace ok después de esto y luego y luego agregan eso agregan eso no vieron voy a explicarlo de la parte y luego y luego y luego y lo mismo y así se perdieron las oceas en eso mire y luego dos veces dos veces ¿no? y luego y lo hace un ahorro tiene que sonar así y adentro y voy a tocar toda la canción completa porque si ponen algún pedazo lo ponen en pausa hace a ver a ver a ver mira vamos a recontrar un poco la canción porque está como reducita es ok 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 y los que seguían no y luego y otra vez y luego y el ahorro y vamos a hablar con los ahorros que meten la canción ahí ya quedó la música ok los ahorros que meten es fácil lleva un círculo toda la canción va igualita y mete por ejemplo R menor sol menor y luego lleva a fa y toda la canción va en ese círculo empieza empieza en si de amor primero y otra canción ve igual y por ejemplo los ahorros que meten uno que meten es ese no que es igual aquí y el otro no que mete esto no que mete es este que hace en fa no así no que es uno no más igual y muchas veces también la canción lo hace aquí arriba y eso lo que ya lo después también mete el son menor él empieza aquí y lo empieza aquí igual y uno que mete en el medio también otro lo que más es ese no así no fácil y la canción más fácil para que nos hagamos la también pon los ahorros para que hace el otro más si en la secuencia y pasa así la canción es igualita eso tenemos unos ahorros no pero vamos a criticar aquí uno que otro adornito pero es lo mismo que lleva en toda la canción ahí lo mismo lo mismo ok otro que me hace es esto que se me ha olvidado hace una vez más y adentro y son todos son los que llevan bien lo mismo igual lo mismo para que hagan lo mismo aquí lo mismo y es lo mismo y al final la música se va la tocan con un solo botón la música son con dos pero la hacen así miren este botón lo eliminan y se quedan con uno así va la última música hace eso o no hazme otra vez más lo mismo lo haz eso o no que él y y y y se puede desvanecer porque la canción se desvanece y aquí es como que está un poquito improvisado el acordeón pero le pueden hacer con la música principal para que no matallen y con eso queda machine y ya saben en los comentarios suscríbanse estamos a la orden y compartan ahí importante que suscriban y